La empresa familiar Oxford Consultores Publicitarios SRL tiene como marca comercial el nombre Grupo Oxford, se fundó en 1967 de la mano de Néstor García Díaz junto a Susana, quien ahora es administradora y fundadora. Hoy vamos a estar con Sebastián García Díaz, él es director general de la empresa pero también tiene cargo de prosecretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba y secretario de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad. Vamos a estar con Mateo García Díaz, director de cuentas de Grupo Oxford y a esta empresa también le integran parte de la familia como es Rosario, quien está en la parte de administración, y María José Garzón de García Díaz, quien es administradora general de Grupo Oxford. Tienen tres generaciones activas, es una agencia con más de 50 años prestando servicios vinculados a la comunicación, la publicidad, el marketing y la consultoría. Tienen como sede central una oficina ubicada en 25 de mayo 267 en el sexto piso del barrio centro y también cuentan con oficinas comerciales en Santa Fe, Buenos Aires y Estados Unidos. Pueden encontrar más información en www.oxford.com.ar Ahora sí es el turno de hablar con ellos, los García Díaz. En realidad no necesita muchas presentaciones, 50 años en la comunicación de Córdoba y además es un honor que esté con nosotros Néstor García Díaz. En este primer bloque acompañado de Sebastián, por supuesto te va bien Sebastián Turelos. Néstor, un gusto que estés en los Turelos Plus. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo fue esos comienzos? Porque hace 50 años me parece que la comunicación, la publicidad era muy distinta. ¿Qué te decidió emprender esto? Sí, era el tiempo que la tierra estaba caliente, o sea, hace mucho. No tanto. Hemos comenzado la era de hielo ahora. Yo empecé en Córdoba en publicidad porque compré una sucursal, trabajaba en una sucursal que se llamaba Hopkins Publicidad, que era una sucursal de Buenos Aires, que tenía agencia en Rosario, en Córdoba y en Mendoza, además en la central de Buenos Aires. Yo trabajaba como director de cuentas allí y cuando levantaron la sucursal, compré la sucursal y seguí con la sucursal. Todavía tengo el teléfono de Hopkins. ¿Y por qué le pusiste Oxford? Porque el nombre Hopkins empujaba para que se quiera poner esa línea americana y en ese tiempo tener un nombre americano era como... Sí, en los 60, digamos. Y consultor era nuevo, la palabra consultor está bien. Pero fue muy desordenado, así, de golpe, nos llamamos Oxford, pero no discutimos ni charlamos, nada. No hubo brainstorming, como dicen. Exacto, fue espontáneo, digamos así. Y aprovechando la presencia de Seba, que es la segunda generación, consultarte quiénes de los miembros de la familia trabajan actualmente en Grupo Oxford. Bueno, la verdad que Oxford es un lío. Es una empresa familiar hecha y derecha. Está mi viejo y mi madre, que van todas las mañanas. Mi madre todavía es como patrón de esta... No, chiquito no ensucia la alfombra, digamos. No, no. Y bueno, estamos... Está la Jopa María José, que es la mujer de mi hermano, que maneja la plata, ni más ni menos. Estoy yo como director general. Y está Mateo, que es hijo de Ramiro, uno de los directores de cuentas estrella que tenemos. Además es fachero, así que todas las chicas lo siguen, digamos. Y está Rosario, que es una nieta de mi viejo, sobrina mía, también muy linda, que también está en el área de administración. Así que somos una empresa familiar. Yo no sé cómo aguantan los que no son familiares, digamos. ¿Y cuántos son los que lo acompañan, pero no son familiares? Bueno, somos 36 en la agencia, o sea que menos de estos cinco que somos. Todo el resto... Pero hay gente, lo digo con cierto orgullo, en los últimos años se han jubilado personas que... Primero el director del medio estuvo 35 años con nosotros, Oscar Díaz. El año pasado se jubiló Cristina, que era nuestra jefa de compras. Y este año se jubiló una diseñadora, también con 35 años de diseñadora. O sea, una empresa, viste, todavía con mucha... La coordinadora general, que le mando saludos, que es una muy agarrida mujer, que lleva las riendas, digamos, que es Cristinita Britos. También tiene 32 años en la agencia. Son casos, diría, casi excepcionales ya en esta altura de la vida, empezar en una empresa y transcurrir más de tres décadas y jubilarse en la misma empresa. Ahora te quiero preguntar, porque Nicole mencionaba que son actualmente tres generaciones las que conviven dentro de la misma organización. Va la pregunta para los dos. ¿Cómo hacen para lograr sinergia entre, por ejemplo, puede ser Mate, una persona que tiene alrededor de 20 años, con, por ejemplo, la experiencia de tu papá? ¿Cómo hacen para lograr esa simbiosis entre diferentes generaciones? Y bueno, la clave, yo digo mi parte, no sé qué dirá mi padre, es yo como director general tengo siempre la razón, salvo cuando estoy en contra de lo que dice mi padre. O sea, la decisión... Al final la decisión, o sea, hay un esquema democrático hasta que hay que tomar una decisión, entonces... La toma el jefe, digamos. La toma el jefe. Pero, Néstor, no se limita a escuchar a las nuevas generaciones, me imagino, porque impulsan todo lo que es innovación tecnológica y demás. No, la agencia está ya en manos de Sebastián. O sea, yo voy a la mañana y me usan, me piden opinión de alguna cosa y demás, pero ya he perdido hasta el... Usan tu santo nombre en manos, digamos. Hasta el veto, digamos así. No tengo más veto. Sobre todo por el desarrollo tecnológico que tiene la agencia, cómo ha derivado en estos tiempos hacia lo digital, ¿no es cierto? O sea, y yo corro a través de lo digital para entender algo, ¿no es cierto? Pero me supera. La gente de mi edad ya no tiene piernas para alcanzar la velocidad de desarrollo y de cambio y de dinámica que tiene la parte tecnológica. Eso te quería preguntar. Cuando vos comenzaste a comunicar, comunicar una publicidad, a lo mejor una actividad de una empresa, de una organización social, de una organización política, porque has estado también vinculado a la publicidad política, ¿qué es lo que ha cambiado esencialmente con respecto a esa comunicación a lo largo de los años y hoy? ¿Qué ves vos que ha cambiado? Yo te diría que desde el punto de vista medular del discurso, digamos así, del discurso publicitario que es muy particular y bastante difícil de explicar porque trabaja con la irracionalidad, digamos así, el discurso de sus elementos esenciales todavía persiste. Lo que han cambiado son las herramientas, pero han cambiado de una forma total, digamos así, 360 grados, o sea, coperriquiano ha sido el cambio. Lo digital en este momento es lo dominante, digamos así. Vamos a decir que todavía los medios online, los medios tradicionales, cumple su función principal, etcétera, pero no se han acomodado desde el punto de vista económico a la nueva situación. O sea, tratan de seguir... Vamos a decir que un negocio se maneja por cuánto me cuesta, a cuánto lo vendo, qué ganancia le pongo, etcétera. Los medios siguen con su viejo sistema de cobrar lo máximo que puedan. Y en estos tiempos en donde el costo por unidad y el análisis de costos están obligados, los medios están absolutamente desubicados, sobre todo los medios tradicionales. Y hay una pregunta sobre los medios tradicionales, aprovechando también la presencia de Sebastián. ¿Ustedes creen que estos nuevos medios que aparecen o canales, vamos a decirle canales, estaba la radio, el diario impreso primero, después vino la televisión y ahora está internet, redes sociales y demás? ¿Van a ser complementarios o suplementarios? Es decir, que si se van a canibalizar unos a otros. No sé qué opinión tienen. No, claramente van a ser complementarios y tienden a convivir. No se ha dado el caso de que se haya inventado una marca puramente digital, digamos, por ahora están conviviendo. Lo que pasa es que sí, efectivamente, el que trate de resistir y decir yo, por ejemplo, una televisión que trate de no tener su pata digital, no va a resistir. O sea, tiene que estar todo hipervinculado. Justamente hace unos días presentamos una plataforma de e-commerce que trajimos acá a Córdoba, que vamos a ser aliados. Y nos decía, la persona que te busca, si te busca y en tu web no tiene, el tipo que está interesado te busca, pone la palabra, entra y no tiene el botón de compra y no cliquea ahí. Todo eso en un proceso de no más de un minuto y medio, un minuto máximo te va a dar, vas al muere, digamos. O sea, por eso de alguna manera cuando uno pone en una publicidad un banner y uno cliquea, muy rápidamente tiene que llegar a la hipótesis de compra porque si no es demasiado largo el proceso y la gente está muy impaciente. Muy impaciente. Me quedé pensando en lo que decía Néstor con esto de que los medios tradicionales, los nuevos medios digitales, etcétera, justamente al gobierno nacional dice que comunica a través de los medios digitales, pero la sociedad le pide que comunique de otra forma. Lo critican porque dice que no tiene comunicación. ¿Cómo es eso? Yo creo que hay una... Fíjate que si vos observás los medios nacionales, la colocación de la publicidad antes era 12 minutos por hora. Y se distribuían en esos 12 minutos adecuadamente para que no fuera pesado y no interrumpiera. Diferentes tandas. Cuando había mucha publicidad, mucho consumo, mucha compra de publicidad, los medios excedían. O sea, el CONFERN lo sancionaba. Bueno, ¿ahora qué hace? Yo te digo los principales programas, los que tienen más rating, ¿no es cierto? Libertad de Milta, por ejemplo. Media hora antes el programa es pura publicidad. Exacto. La nata. Media hora después te larga todo el chorro. Y juntan toda la publicidad. Juntan toda la publicidad con lo cual muere. O sea, vos largás media hora de publicidad, sabiendo que es al final o es al principio, además todo va junto. Además del SAPI te levantás y te vas, o sea, porque no... O sea, está desarreglado el mecanismo publicitario en su funcionamiento, en su funcionalidad, ¿no es cierto? El discurso no camina así con ese amontonamiento. O sea, vos vas a decir que los medios no han reaccionado al avance tecnológico, entendiendo que tienen todas las armas y además va a haber una adaptación. Nunca en la historia de la comunicación un medio mató a otro. Bien. Bueno, vos que has estado incluso en la política, Sebastián, te quería preguntar esto. ¿Los políticos comunican bien en la Argentina o están hablando en una sintonía, en un canal, y la sociedad te está pensando en otro? No, luego de la revolución de Macri, se podría decir que yo en todos los ámbitos donde trato de vender mi servicio de publicidad política, se han avivado mucho. Todos han advertido de que hay un discurso, sobre todo para la gente joven, que ya esto de los globitos amarillos y que te cuento mi trastienda y te cuento lo humano que soy y demás, el fenómeno de Macri ha impactado mucho. Lo que pasa es que el fenómeno de Macri tiene una contracara. Es bueno para ganar elecciones, digamos, pero cuando uno gobierna y pasa con los intendentes y con los gobernadores, no siempre son buenas noticias, no siempre son globitos amarillos. Y ahí me parece que se ha... Que hay ruido, mucho ruido. Hay ruido, exactamente. O sea, decís que ha habido más fallas durante la comunicación. Es la gestión que la gamba. Exactamente. O sea, yo pienso que en la gestión, sobre todo, hay cierta... La típica conferencia de prensa, la típica bajada con periodistas. O sea, hay un... Me parece que hay un exceso de posmodernidad en la comunicación política, y sobre todo cuando la cosa no va bien. Si la cosa fuera bien, todos estaríamos en la red, chocho, pero cuando la cosa va mal, o sea, ver un Macri, por ejemplo, comentando en 30 segundos esa comunicación que hizo solamente por Instagram, diciendo que iba a buscar al FMI, yo lo considero un error. Bueno, antes de ir al corte, rápidamente, ustedes tienen, se ve ahí en pantalla, un eslogan, o una bajada dentro de la marca que dice la filosofía de creer. ¿En qué consiste eso, Don Néstor? ¿O era para Sebastián? Porque lo miro me parece... La filosofía de creer es un legado que nos ha dado el viejo, que es que la comunicación que no inspira, que no cuenta el por qué, el por qué te levantás todas las mañanas y vas a tu empresa y producís lo que producís, si no me emociona al contarme la historia de los Turelos, por ejemplo, o sea, por qué ustedes están haciendo esto y por qué están juntos y demás, y simplemente es una comunicación nominal, aburre, no impacta. Entonces nosotros creemos que, y en todos los casos, sobre todo en el interior, en general el empresario es como muy... No quiere contar esa parte, no quiere caer en sensibelería. Dice, no, no, vos contá que mi producto es bueno, que tiene muchas bujías, que está bien fabricado. Nosotros le decimos, no, 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 no. Eso lo vamos a contar, pero también quiero contar por qué vos hacés lo que hacés, por qué no te has agarrado toda la plata y te has ido a vivir a Miami, sino que seguís acá produciendo en Argentina. Bueno, antes de despedirlo y que venga el bloque de los más jóvenes, va a estar Ramiro con Mateo, la tercera generación, de todo lo que estás viendo en esta materia de publicidad, etcétera, si te dijeran, bueno, danos una sugerencia, Néstor, para quien está en el negocio, para quien recibe la publicidad, ¿cómo lo ves vos en este momento? Yo lo veo en un momento crítico de transformación, digamos así. O sea, estamos en un momento intermedio, digamos así, en donde todavía no ha muerto el viejo modo, digamos así, subsiste de forma deformada y todavía no ha nacido el nuevo, digamos así. Un nuevo documento. La publicidad y la comunicación que hay en Internet, ¿no es cierto?, es desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, absolutamente imperfecta. Imperfecta, sí. La noticia falsa, o sea, incluso el tipo de publicidad, cómo se mueve, solamente las grandes firmas que trabajan planetariamente en Internet son las que utilizan a full en el tema, pero porque no tienen problema, digamos así. Sufrir la transición sería un consejo. Bueno, le propongo entonces, luego a Néstor, que nos retiremos, demos paso a otros miembros de esta familia, muy creativa, pero caótica, según ha dicho. Va a ser un retiro simbólico, pero es didáctico. No es un retiro espiritual. Bueno, ya volvemos con la otra generación también de los García Díaz en Oxford Consultores. Segundo bloque, en los Torreos Plus seguimos hablando con los García Díaz, una familia que ya tiene tres generaciones y más de 50 años en la comunicación y en la publicidad y ahora es el turno de Mateo. Acá tenemos un representante de la tercera generación. ¿Cómo fue tu incorporación en la empresa? Bueno, de un día para otro, digamos, mi padre me dijo que necesitaban ayuda y así que salí del colegio. Estaban mis primeras excursiones en la facultad y empecé a ir a la mañana un ratito de a poco, insertándome de a poco, usando la parte de administración, después en otra área, en medios, ayudando en compras. Si querés, como un pasante, Exactamente, como si fuera un pasante que iba conociendo de a poco cada una de las áreas. ¿Y qué formación tenías, Mateo? ¿Qué estabas estudiando? Estudié administración de empresas, en ese momento estaba estudiando administración de empresas. ¿Y te decidiste por la parte contable? ¿Dejaste un poco el lado creativo, comunicacional o a veces aportas algún...? No, no, naturalmente yo soy más del área, más dura, digamos, más de la parte contable, de administración, así que ahí nomás me coloqué en cuentas, digamos, aprendí a manejar los clientes, a llevarlos. Y es una parte importante porque suelen contar varios publicistas que vienen a veces las empresas con un presupuesto acotado y quieren una campaña brillante. ¿Cómo es esa disputa, digamos, con los clientes? Sí, bueno, nosotros, digamos, tenemos una parte que es también de asesoramiento de los clientes. Muchas veces quieren cosas pero están equivocados o no saben bien para qué o cómo. Entonces, gran parte nuestra es de asesorarlos y guiarlos para que puedan tener una buena campaña, para que tienen un buen marketing. Claro, una consultoría previa al diseño de una campaña. Y ella mencionó presupuestos acotados. Tu papá mencionaba, Sebastián, el tema de que toda esta transformación digital ya es un desafío en sí, pero también está el contexto económico. Te quiero preguntar, este año, ¿han afinado el lápiz, por así decirlo, las empresas en materia de publicidad? Mucho, mucho, pero de alguna manera hay una oportunidad grande porque cuando las empresas venden mucho, que nos pasó en la época del kirchnerismo que estaba el consumo muy volado, digamos, no nos llamaban tanto. En cambio, ahora, curiosamente, che, Sebastián, veníte, inventate algo porque estamos duros, está muy duro la venta. Claro, necesitamos reactivar el consumo que es algo que está cayendo. O sea que de alguna manera para las agencias de publicidad y los grupos de comunicación las crisis son oportunidades. Ya cuando se para todo, no, ya cuando la crisis pasa, se pasa de roja, no, pero en este momento, por ejemplo, hay muchos clientes preguntándonos aquel proyecto que me presentaste, a ver, volví a traerlo, es un buen momento, digamos. Y le pregunto a Mateo que es director de cuenta, ¿cuáles son los servicios más demandados? Porque usted tiene un porfolio muy amplio que van desde campaña en vía pública, va digital, medios, planificación de medios, etcétera. ¿Cuáles son los servicios, dirías, los dos o tres servicios más demandados por la cartera del cliente? Lo que suele pasar ahí es que los clientes tienen un presupuesto muy acotado, entonces empezamos en la mínima, digamos, y por lo general muchas veces lo llevamos hacia digital. O sea, es lo más barato, lo más fácil, lo más rápido se puede hacer. Para los otros ya necesitaba un presupuesto más sofisticado, así que... Y hablando de coyuntura, ¿es más barato lo digital y hay veces que se segmenta mejor el cliente o llega mejor a un público objetivo? ¿Esto es una pelea fuerte contra los medios tradicionales? Por ejemplo, poner una página en un diario que es una suma carísima versus publicitar en redes sociales. Sí, nosotros en eso somos taxativos, digamos, si te da el cuero, que es lo que acaba de decir Mateo, si tenés un presupuesto importante y eso depende también de qué botín vas a buscar al mercado, digamos, con digital solo finalmente es una mentira, digamos, o sea, vos necesitás digital porque en el momento cero la persona ve mi cartel y te busca en Google, digamos, o sea, que no solo el digital es suficiente. necesito la tele, cuando estoy viendo digital puro, el camino es una cuesta muy arriba, digamos, porque la verdad es que este dedito pasando por el smartphone, digamos, posicionar una marca a través de esa, bueno, es un camino largo, así que si uno tiene la oportunidad tiene que ampliar el abanico, golpear un poco en tele, golpear un poco en gráfica, hacer un poco de radio, hacer un poco de eventos, un poco de punto de venta también, ojo, no olvidar el punto de venta y también digital, digamos, es un mix bien ajustado. Bueno, eso es un buen consejo para las empresas y pymes que nos escuchan, es un poco diversificar, plantear un mensaje 360 adaptado a cada uno de los canales, pero te quiero preguntar en lo digital, ¿qué pesos tienen los ingresos de Oxford? De cada 10 pesos que entran, para decirlo en forma simple, ¿cuántos corresponden a los servicios digitales? Aproximadamente un 35%, lo que pasa es que para nosotros se ha vuelto un negocio bien complejo porque no solamente hacemos marketing digital, sino que les estamos ayudando a los clientes a desarrollar su venta de comercio electrónico, su e-commerce. En algunos casos el e-commerce requiere que le cambiemos algún software interno, entonces nos metemos en lo que es el CRM, digamos, el seguimiento de los clientes. En algunos casos nos piden, che, pero ya que me haces seguimiento de clientes no me ayudás con el tema del call center, entonces los ayudamos. La verdad que el asesoramiento digital ha dejado de ser el invitado después de 12 de la agencia y se ha vuelto la niña bonita, digamos. La punta de lanza por donde suelen entrar muchos de los otros servicios. Exactamente. Ahora, te hago una consulta y se la hago también a Mateo. Vos dijiste e-commerce para quienes nos ven, comercio electrónico, es decir, por ejemplo, que yo venga como pyme y quiero decir, quiero vender a través de internet y ustedes me ayudan con la plataforma y demás, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos de iniciar una plataforma de e-commerce? Porque tal vez algunos piensan es solamente poner el simbolito, el carrito de la web, pero hay muchas cosas por detrás. ¿Qué desafíos se plantean a la hora de desarrollar una iniciativa de e-commerce para una empresa o una pyme? Sí, muchos creen que porque, o sea, que lo digital de alguna forma en el negocio es mucho más barato que abrir una sucursal nueva. Nosotros siempre decimos que abrir un e-commerce es prácticamente lo mismo que abrir una nueva sucursal. Así que el startup, o sea, el inicio del proyecto ese tiene aparejado, lleva un montón de cosas, subir los productos, las características de los productos, que se corresponda con su CRM y con su RP para tomar la información. O sea, hay un montón de procesos que hay que preparar previamente. Exactamente. Logístico, imagino, capacitar gente y dedicar y abocar gente específicamente. Yo generalmente el consejo cuando alguien viene y no tiene nada de lo anterior, no tiene buen software, no tiene buena logística, si quiero un e-commerce, nosotros por un lado lo paramos. Le decimos, no, 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 no te tira el apitete porque todavía no sabés nadar, digamos. Pero a su vez le decimos, pero no sabés nadar, sos un loco, o sea, rápido, aprendés a nadar porque si vos te tomás cinco años para aprender a nadar, la competencia te va a dar pasado por arriba, digamos. Bueno, y si no, ustedes le proban el flotador que es para el negocio. Quiero aclarar públicamente que Mateo es la tercera generación, ¿cómo será que aprovecha a la agencia que la novia que tiene actualmente fue una pasante que entró a Oxford? No. Y acá Mateo le invitaba, le invitaba a todos porque le invitaba y decía, Mateo le decía, te invito a comer afuera y entonces la llevaba al balcón de Oxford y la invitaba a comer afuera. Así que ahora se apalango en toda la estructura. Es una familia, que aprovechó el momento de la frontera. Bueno, realmente es una familia de más de 50 años con historias novias, pasantes, están todos vinculados como decimos, se refleja. Y me gustó mucho lo que dijiste de la filosofía y el creer la historia de las familias, por qué hacen lo que hacen. En el caso de ustedes, ¿por qué hace más de 50 años siguen en pie en la comunicación y en la publicidad tanto vos Sebastián como Mateo y sobre todo vos Sebastián que has incursionado en la política? ¿Por qué siguen en pie con el grupo? A mí lo que me copa porque lo vi de chico, o sea, yo vi el Banco del Suquía que tenía mi viejo y era un contador y dos tipos y llegó a ser el Banco del Suquía y nosotros al lado o el Kuki Pérez de Ferrocón que era una de las mil ferreterías o la Universidad Blas Pascal que era checonelo que enseñaba. O sea, yo de muy chico lo veía a mi viejo acompañando a empresas que eran chiquitas en ese momento y de pronto boom, supermercados americanos. Entonces dije, bueno, esto a mí me parece fantástico cuando una empresa yo veo que primero tiene 100 empleados después 200, después 500, mil, a mí me fascina, digamos, me corre, salgo por las venas al ver que una empresa crece y le da laburo y le da oportunidad a otra gente, me encanta. ¿Y cuáles pensás que han sido los pilares de crecimiento del Grupo Oxford? Hablando de ustedes como familia empresaria para poder existir 50 años. Solamente un título, mi viejo y mi vieja son muy serios, extremadamente serios, así. Y bueno, entonces nos hicieron, la verdad que nos sacaron muy riguroso el tema de cuidar todo el crédito, pagar siempre todo en orden, no hablar al cuete, digamos, ser ordenado. Es una empresa, nosotros no somos la agencia más creativa de Córdoba, no somos esos locos en zapatillas que dicen, venite y vamos a inventar algo, sino que nosotros somos más de asesoramiento empresario, ordenado. El orden fue uno de los pilares. Sí, sí, el orden. Y Mateo, vos de joven, rápidamente, ¿cuál pensás que ha sido un pilar que permite que esta agencia siga vigente en el mercado? Sí, yo creo que la seriedad, digamos, como decía Sebastián y las buenas prácticas en los negocios y sobre todo la seriedad, eso te diría que es... La seriedad y las buenas prácticas que hacen a la trayectoria. Exactamente. Y la familia unida y que puedan cada uno contar sus vivencias desde incursionar, de mi caso que contabas vos la anécdota, conocer gente, ampliarse, querer a todo el grupo como la familia, eso me parece importante. Nosotros, sé que hay pocos segundos, pero cuento lo que fue el suceso más impactante, más triste que nos pasó, que fue la muerte de mi hermano Ramiro y padre de Mateo ese 14 de diciembre fue realmente trágico y lograr superarlo como familia para nosotros nos ha fortalecido mucho, digamos, porque fue una cosa dolorosísima para mis viejos y para todos y haberlo superado bueno, nos ha hecho más fuertes.